Bienvenidos, bienvenidos Bebeleches una vez más a esta emisión de Quédate en Casa en mi canal de YouTube Como muchas veces se los he dicho en esta plataforma vamos a estar subiendo videos de entrenamiento para que tú y yo podamos hacerlas desde nuestro hogar durante el coronavirus o incluso hasta una vez terminando esta pandemia Así que te traemos el ejercicio de casa a casa Y bien, el día de hoy tenemos este entrenamiento de abdominales, abs in house Así que si estás listo o estás lista amárrate bien esas agujetas porque le vamos a dar caña a este cuerpo Aquí les mostraré en la pantalla el entrenamiento que estaremos realizando el día de hoy Así que presta mucha atención para que podamos seguirlo en conjunto Recuerda que tendremos sonidos que harán que el entrenamiento sea muchísimo más sintético Así que vamos a darle ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!